Este viernes 12.30 horas vamos a recibir nuevamente la presencia del futuro presidente de los argentinos que nos va a visitar por tercera vez en el último año. Va a venir promocionando indudablemente su candidatura a presidente, dando un mensaje. Es lo que nos ha pedido, es que quiere juntarse con los vecinos de Belville para transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de que el país puede crecer, que gobierne quien gobierne, porque la realidad económica a nivel mundial favorece a los países como los nuestros que son productores de materia prima. Es necesario que este país crezca con igualdad, con progreso, sin corrupción, y él lo que está transmitiendo es esto, la posibilidad de que un país en serio, con funcionarios que respeten la constitución, las leyes, donde se construyan casas para quienes lo necesitan. En ese marco va a venir el doctor Ricardo Alfonsín. ¿Cuál va a ser la agenda de Alfonsín en Belville? Va a llegar a las 12.30 horas, va a ubicarse aquí en el centro de la ciudad, recorrer el centro, va a hacer una conferencia de prensa, aquí en Córdoba 3.55, al aire libre, y va a dialogar con los vecinos, luego va a almorzar y posteriormente dirigirse a la ciudad de Marcos Juárez para concluir a la noche en un acto en la ciudad de Leones.